Enseñame Música Creo que tendré que reeducarme Es en verdad desesperante Lo que aprendí del amor Debo hacer un curso acelerado Sin tener tantos retrasos Necesito tu atención Quiero que tu seas mi maestra Que me des las respuestas Que necesita mi corazón Quiero que me enseñes a extrañarte A quererte, a valorarte Adorarte sin razón Seré tu alumno enamorado Tu mi doctrina siempre a diario Tu mi amor sin condición Tu eres mi eterno aprendizaje Y por ti voy a graduarme En cada materia de este amor Enseñame 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 las formas para amarte La técnica perfecta de besarte Enseñame a llegar a tu corazón Enseñame 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 a perderme en tu mirada Enseñame Enseñame a fundirme en tu alma Enseñame Enseñame a vivir en tu amor Enseñame 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 a perderme en tu mirada Enseñame 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 a vivir en tu amor Enseñame